Buenas noches amigos, bienvenidos a los titulares del Aero Panorama. Soy Marían Chávez y les traeré un recorrido por las principales noticias que estarán detalladas en nuestra edición impresa de este martes. En actualidad les traeremos un trabajo sobre las respuestas a las preguntas más frecuentes que se hace la población sobre el virus de la influenza H1N1. Este ha dejado 17 muertes en el país. Leche en polvo y productos de higiene personal será la manera como Bolivia compensará la deuda que tiene con Venezuela, así lo informó el ministro de Alimentación, Félix Osorio. En materia deportiva les traemos una entrevista en exclusiva con Greivis Vázquez, quien nos comentó sobre su participación en el premundial de baloncesto en Caracas luego de haber sido sometido a una operación en el tobillo derecho. En acción te mostramos en una galería fotográfica el estado de abandono que tienen las emblemáticas obras de artes de la ciudad. Trino Mora es uno de los pioneros del rock en Venezuela. Leen a fondo un perfil que describe los altibajos de su carrera y cómo ha logrado sobrevivir a la polémica que ha rodado su vida dentro y fuera de los escenarios. En materia de sucesos les traemos que cuatro personas perdieron la vida luego de que la mañana de este lunes se registrara una balacera dentro de un club en el Chivo, al sur del lago de Maracaibo. En el acto otras tres personas resultaron heridas, entre ellas un embarazado. Un artefacto explosivo detonó la mañana de este lunes en las afueras del diario Panorama. Presuntamente un hombre colocó una caja en la entrada del periódico y minutos después estalló. Se registró un estruendo que afortunadamente no dejó ni heridos ni daños materiales. El SEBIN, CICPC y Secretaría de Seguridad iniciaron las investigaciones. Lea todos los detalles en la sección de sucesos. Estas y otras noticias estarán detalladas en nuestra edición impresa. Te invito a que te mantengas informado a través de www.panorama.com.be y en nuestras redes sociales, arroba diario Panorama en Twitter y Panorama Web en Facebook. Soy Marían Chávez, que pasen una feliz noche. ¡Gracias!